Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una audaz y desvergonzada declaración, el dictador Daniel Ortega ha dado un paso más en su escalada autoritaria al justificar el despojo de la nacionalidad a 317 compatriotas nicaragüenses, tachándolos de traidores y vendepatria. En un grotesco intento de desviar la atención de su propio gobierno fallido, Ortega arremetió durante la conmemoración de la muerte de Augusto Sandino, acusando a los opositores de su régimen de intentar desestabilizar el país en 2018. Bajo su mandato, Nicaragua ha caído en picada hacia la miseria y la corrupción, con Ortega y sus secuaces priorizando sus propios intereses por encima del bienestar de la honorable población nicaragüense. Este líder despiadado ha convertido a la nación en un feudo de criminales que explotan sin piedad el trabajo y sacrificio del pueblo. La sombra ominosa de la dictadura se cierne sobre Nicaragua, sumiéndola en un oscuro abismo de opresión y desesperanza. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó el miércoles el despojo, hace un año, de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno, que envió al exilio al acusarlos de traidores y ven de patria. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Ortega comparó a los opositores en el exilio con los expresidentes Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, de inicios del siglo XX, que favorecieron la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua, contra la que luchó Sandino. En una manifestación grotesca de desprecio por la diáspora nicaragüense, el dictador Daniel Ortega no solo despojó de su nacionalidad a aquellos compatriotas que se vieron obligados a huir al exilio, sino que también se mofó de ellos al referirse a los que ahora residen en Estados Unidos como yanquis, sumando insulto a la injuria. Su desvergonzada retórica alcanzó un nuevo nivel al proclamar que aquellos que traicionan a su patria se convierten en apátridas, despojándolos así de su identidad y pertenencia. Estas provocaciones sin sentido tienen como blanco a quienes han osado expresar su descontento con el régimen opresivo de la pareja Ortega Murillo, dos líderes criminales que han sumido a la nación en la miseria y el temor mediante tácticas dictatoriales. Estas declaraciones no hacen más que evidenciar la intolerancia de un gobierno que utiliza la persecución y el menosprecio como herramientas para silenciar a aquellos que buscan un cambio democrático en Nicaragua. Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses como esos que han dejado de ser nicaragüenses. Y están ahora en los Estados Unidos y ahora son yanquis. Son yanquis. Tienen que sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España y se sienten españoles. Muy contentos de ser españoles. Ya deben hablar hasta como españoles ya. Seguro. Que Emiliano y Díaz dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Las relaciones entre Nicaragua y Panamá podrían estar al borde del colapso debido a la polémica presencia del expresidente Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá. Este controvertido personaje, acusado de lavado de dinero por la justicia panameña y enfrentando una condena de casi 11 años de prisión, ha desatado una tensión diplomática al mantener una campaña presidencial desde la seguridad de la embajada nicaragüense. La situación alcanzó su punto álgido cuando Martinelli solicitó un salvoconducto para trasladarse a Nicaragua como asilado político, una petición que fue contundentemente rechazada por Panamá, que insiste en que el exmandatario debe enfrentar las consecuencias de los cargos en su contra. Esta nueva trama amenaza con profundizar las tensiones entre los dos países, dejando en vilo el futuro de las relaciones bilaterales en la región. Ricardo Martinelli, uno de los ocho candidatos presidenciales, dirige su campaña desde la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde mantiene la condición de asilado político. El liderazgo de Ricardo Martinelli es el factor determinante en esta campaña. Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, asegura que, aunque recientemente fue ratificada la sentencia de 11 años de prisión para el expresidente, seguirán realizando campaña desde la sede diplomática nicaragüense. La embajada de Nicaragua ha permitido reuniones del expresidente con sus simpatizantes, a pesar de que la Cancillería de Panamá advirtió a Nicaragua que toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Martinelli y que repercuta en la política de Panamá será considerada una injerencia. En un dramático episodio de la creciente purga dentro del poder judicial nicaragüense, el magistrado Marvin Aguilar se ha convertido en el más reciente sacrificio de la dictadura sandinista. Su destitución como secretario político del FSLN en la Corte Suprema de Justicia llegó después de una investigación que reveló la ampliación irregular de terrenos en la libertad a su nombre, manchando su carrera y dejando al descubierto la corrupción arraigada en las altas esferas del régimen. Las fuentes confirman que la caída en desgracia de Aguilar no viene sola, ya que este martes fue detenida Nadezda Obando Serna, asistente personal del magistrado y sobrina de Lenin Serna, un coronel retirado que previamente fue expulsado del frente sandinista. Este acontecimiento no hace más que reforzar la preocupante ola de purgas en el poder judicial, superando la marca de mil funcionarios de todos los niveles despedidos por órdenes provenientes del corazón mismo del régimen en el Carmen. La sombra de la represión y la corrupción se cierne ominosamente sobre la judicatura nicaragüense. Al parecer en ningún momento Rosario Murillo guardó su escoba para continuar haciendo su limpieza en la Corte Suprema de Justicia porque ordenó negarle el ingreso a sus instalaciones al presidente en funciones Marvin Aguilar y suspenderlo como secretario político de ese poder del estado. Se conoció que Aguilar acudió al poder judicial la mañana del pasado lunes 19 de febrero, pero el comisionado Horacio Rocha y Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua y mano derecha de la copresidenta Rosario Murillo, le impidieron el ingreso. En una maniobra típica de su régimen opresivo, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha destituido al siniestro Harold Delgado, conocido por su papel como verdugo de profesores del cargo de embajador ante República Dominicana. La decisión, plasmada en el acuerdo presidencial número 26-2024 y publicada en la Gaceta, no hace más que desenmascarar la implacable naturaleza del gobierno de Ortega. Aunque Delgado ha sido despojado de su posición en República Dominicana, el dictador sigue premiándolo con cargos diplomáticos, revelando una red de lealtades cuestionables y favores políticos dentro del régimen. La destitución de Delgado parece más un juego de sillas diplomáticas que un verdadero acto de rectificación, especialmente cuando se considera su nuevo nombramiento como ministro consejero de Nicaragua ante el gobierno estadounidense tras el retiro por jubilación de Francisco Campbell Hooker. Ortega continúa manipulando las piezas del tablero político, dejando al descubierto la fachada de su régimen y consolidando su control sobre las instituciones diplomáticas nicaragüenses. Dejar sin efecto el nombramiento de Harold de Jesús Delgado, en el cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de República Dominicana. Así, oficializó la dictadura sandinista el cese de las funciones del diplomático, conocido anteriormente por desarrollar un concurso educativo televisado al cual hacían llamar la Liga del Saber. Delgado fue designado como titular de esa embajada en el país caribeño el 7 de mayo del año 2023. Su remoción no fue explicada en el acuerdo presidencial publicado hoy en la Gaceta Diario Oficial. En un desconcertante giro de los acontecimientos, las autoridades costarricenses extraditaron el pasado viernes a Nicaragua a un ex miembro de la resistencia nicaragüense acusado por el régimen de participar en el asesinato de una policía y un civil. Este individuo, junto con Reinaldo Picado Miranda, quien aún se encuentra tras las rejas en Costa Rica, estuvo a punto de enfrentar la misma suerte en octubre pasado. En esa ocasión, la extradición fue detenida por la Sala Constitucional de Costa Rica, que acogió una veas corpus basado en el riesgo de tortura que enfrentarían los disidentes al ser entregados al régimen de Daniel Ortega. La sorprendente reversión de esta decisión por parte de la justicia costarricense ha generado inquietud a nivel internacional, especialmente considerando los informes y testimonios de excarcelados políticos que denuncian tratos crueles y degradantes perpetrados por el régimen nicaragüense contra los prisioneros políticos. Este episodio levanta serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial costarricense y sus compromisos con los derechos humanos en la región. El viernes 16 de febrero, las autoridades de Costa Rica extraditaron a Nicaragua al ex miembro de la Contra o Resistencia Nicaragüense, acusado por el régimen por su supuesta participación en el asesinato de un policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, y también ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica. En octubre del año pasado, ambos opositores estuvieron a punto de ser entregados al régimen en Nicaragua, pero la extradición no se ejecutó porque la Sala Constitucional de Costa Rica acogió un habeas corpus sustentado en el riesgo de tortura que corrían los disidentes ante informes y testimonios de excarcelados políticos que señalan al régimen nicaragüense de haberles sometido a tratos crueles y degradantes.